Bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento, iniciamos hablando de Claro y su oficina en el centro de San Gil. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914, podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Y hoy los saludamos desde las instalaciones de la editorial Moderna, aquí en el centro comercial San Gil Plaza. Y les contamos a todos los televidentes que la Fundación Cinemateca invita a la inauguración del primer centro de investigación de cine en el Socorro, que además tendrá proyecciones en cine y películas para toda la comunidad. Con el propósito de fomentar aún más la cultura entre la comunidad socorrana, la Fundación Cinemateca viene realizando diferentes actividades, entre las cuales se encuentra la apertura del primer centro de investigación de cine en el Socorro. Queremos invitar a toda la comunidad interesada en investigar y saber un poco más de lo que ha pasado acá en nuestro país y lo que se ha hecho en el cine acá en nuestro país. Entonces, pues muy invitados todos por este sentido a conocer este centro de investigación. Vamos a estar en la Casa de la Cultura y vamos a manejar un horario igual al de la Biblioteca de la Casa de la Cultura que se va a reabrir nuevamente al público. Vamos a estar de lunes a viernes de 2 de la tarde, 2 y media a 6 de la tarde. El lanzamiento se realizará este sábado 8 de julio a partir de las 6 de la tarde. De igual forma se efectuará un ciclo de proyecciones relacionadas a los movimientos sociales a través del cine colombiano. Sabemos que Colombia es un país que ha tenido mucho conflicto, es de los países más conflictivos del mundo. Y pues este ciclo está dedicado precisamente a cómo varios realizadores, varios directores han asumido esta realidad del conflicto y la han plasmado a través de su obra. Entonces, pues tenemos esta invitación para que conozcan un poco más de nuestra historia audiovisual, de nuestro cine colombiano. Y pues que se acerquen al patrimonio audiovisual de la nación. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Feliz fin de semana para todos. ¡Suscríbete!